que someteremos a continuación a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S-2011-142, sírvanse levantar la mano. Pueden bajar la mano. Quienes estén en contra, por favor levanten la mano. Quienes se abstengan, por favor levanten la mano. Pueden bajar la mano. El resultado de la votación es el siguiente. Diez votos a favor. Ningún voto en contra. Cinco abstenciones. El proyecto de resolución ha quedado aprobado como resolución 1973 de 2011 del Consejo de Seguridad.